Música Nos encontramos en el barrio El Caminante Estamos observando que los niños están recibiendo clases Debajo de las casas particulares Debajo de los tambos de las casas particulares Los ofresores fuera de cámara nos decían Que ellos desde que empezó la clase Están recibiendo las clases Pero los niños por querer estudiar Están pasando estas circunstancias y condiciones Ya que el colegio tras el paso del huracán Fueron totalmente destruidas los techos No hay condiciones Pero supuestamente está en reparación Que no sé cuánto va a durar esa reparación Mientras tanto los niños no sé cuánto tiempo Van a estar aquí recibiendo las clases En este barrio El Caminante Debajo de las casas particulares Esto es algo que a pesar de que el gobierno Diga de que todo está bien Sin embargo nosotros sabemos De que no todo está bien Sin embargo aquí en Bilu Las cosas no están bien En caso de la educación Muchos colegios privados Pues como son privados Tuvieron que hacer los techos rápidamente Después de que inició las clases El primero de febrero Tuvieron que iniciar después de dos semanas Aquí en Bilu apenas Sin embargo los colegios públicos Y el primero tuvieron que iniciar Porque así orientó el presidente Sin embargo ellos pues empezaron Pero las condiciones no eran lo que querían Entonces aún aquí pues los niños Podemos observar que hay muchos niños Que no tienen condiciones No cuentan con sillas Y pues están así recibiendo las clases Desde la ciudad de Bilu Les informó Georgina Vargas ¡Gracias! ¡Gracias!